El conocimiento científico y la gestión de ese conocimiento es el motor fundamental del crecimiento de la productividad y del desarrollo. No hay desarrollo, no hay cambio en la organización social sin la capacidad de incorporar ese conocimiento y difundirlo en la estructura económica y social. La primera característica de ese desarrollo científico y tecnológico es que se produce primero en un espacio nacional. Es a partir de las relaciones entre las universidades, los gobiernos, la estructura productiva, los empresarios, que se realizan estas relaciones sociales que permiten innovar, aplicar el conocimiento y transformar la producción. Un célebre tecnólogo argentino, confesado, hace muchos años caracterizó este fenómeno de estos tres actores fundamentales, gobiernos, empresarios, productores y universidades, o lo que podríamos llamar los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, estos tres vértices del triángulo y las relaciones al interés de ese triángulo como el sistema fundamental de generación de conocimiento y de propagación al desarrollo económico y social. Claramente en la Argentina nos hemos comprado esta propuesta de pensamiento céntrico de que las empresas extranjeras, sin iguales a la nuestra, que lo que es terciera es abrir las portas y que venga aquí al mundo. Pero desde luego que la empresa extranjera puede hacer un gran aporte de tecnología, de apertura de mercados. Pero si nosotros no fortalecemos la empresaria internacional y no creamos un empresariado propio, no tenemos posibilidad de salir adelante. Entonces las empresas de afuera tienen que venir, pero venir como las invitan en China o en Corea o en Japón, que vengan como socios de empresas locales, aportar los suyos sin perder el control de los recursos. Nosotros en la Argentina tal vez tenemos la peor experiencia de América Latina porque el haber seguido esas políticas indeterminadas de apertura producimos una extranjerización masiva del aparato económico argentino. De las 500 mayores empresas argentinas, más de 300 son filiales y generan un 85% de valor a la edad. Este no es un paso en el sentido positivo, y de hecho forman parte de las causas que culminaron en la crisis fenomenal del 2021-2012. Entonces las políticas tecnológicas tienen que tener instrumentos y decisiones claros de cuáles son las ruedas que afuera para traer de las empresas de afuera todo lo que culmine que trae, pero que no se destruya el poder de decisión nacional ni el poder ni la capacidad de la fuerza de empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!